Y tenemos muchísimas cosas para ver, ya está con nosotros Lucas que nos va a estar mostrando, mira Lucas, este es tu sector, sector caballeros, así que... Deja a mi cargo que le voy a mostrar todos los detalles de cada prenda. Espectacular, bueno, ¿por dónde empezamos? Yo te sigo a vos. Bueno, acá tenemos la línea básica, ¿verdad? Que es justamente como dices, básicos, entonces nosotros diferenciamos lo que es las remeras básicas, ¿verdad? Después también están las esenciales, como se dice, que es un poquito más los básicos, ¿verdad? Después ya pasamos con remera que es un poquito más con diseño, tiene algunos detalles, ¿verdad? Después las camisas floreadas, plus size, ¿verdad? Que también el plus size quiere vestirse bien también, tenemos para ellos. Después, la parte de abajo, terminan también los shorts, ¿verdad? De jeans, short de algodón, tenemos de playa, o sea, toda la variedad que puedan encontrar, está acá, los colores, todo, ¿verdad? Después pasamos a lo que es la remera, las remeras polos, que también se usa muchísimo, y están acá la que más resalta, esta, ¿verdad? Que es la presa de campaña, como se dice, que está en la portada de lo de la colección. Después también pasamos las básicas, que también tenemos polos básicas, las polos con rayas, camisa, plus size, y pasamos a lo que son los jeans también, como mencioné ya anteriormente, ¿verdad? Que son los jeans hechos con un vaso de agua, en todos los colores. Entonces, tenemos este jeans, que es novedad de Malawi, que repele líquido, ¿verdad? Vos estás en la oficina, tomando un café, o sea, te cae el tederé, no se moja, sí, no se moja el jeans. Entonces, es una novedad de Malawi también. Joggers, como ven, hay de todo, ¿verdad? ¿Vos sabes que me gusta mucho de la parte de los jeans? Que es como que para hombres, yo no suelo ver mucha variedad, en cuanto a los colores, los diseños, y acá como que tenemos para elegir. Mira, y yo terminaba los pedidos, entonces yo dije, vamos a poner los colores, porque hay gente que le gusta también vestirse, es un poco más diferente, ¿verdad? Entonces, trajimos estos colores un poco diferentes de lo que es lo básico, ¿verdad? Entonces, tenemos el marrón, el verde, el bordeaux, que son colores así que tratamos de apuntar a que la gente se vista un poco más diferente, un poco más de moda. Y también está la línea anatómico, ropa interior, como también les mencioné, ropa interior para adultos y para niños, las medias también que tenemos de Malawi, ¿verdad? Pasamos acá a la parte deportiva, aquí tenemos los shorts también deportivos, remeras dry, camisillas. O sea, como dije, es completísimo, ¿verdad? Tienes de todo. Pasamos al sector niños, como no podemos exhibir todo lo que hay de Malawi porque es una línea completa, entonces tratamos de adecuar a lo que es la tienda. Entonces, acá un sector relativamente pequeño de niños, está dividido por niños, o sea, niñas, ¿verdad? Y varones, que también está muy completo, hay camisas, remeras básicas, remeras polo, short. Me voy a morir, miren lo que es esto. Me encanta, este está, es para mi sobrinita. Se va también ya. Entonces, para mí, ya está reservado ya. Y pasamos a la parte de damas, que el sector es donde más se vende, ¿verdad? Entonces, también es completo, acá están los pijamas de Malawi. Y un detalle del pijama de Malawi es que la marca apuesta en que vos te puedas vestir, que a veces ni siquiera parece un pijama. Vos podés recibir a una persona en tu casa a la mañana y no te das cuenta que es un pijama, porque justamente esa es la apuesta de la marca, ¿verdad? Que te vistas bien en tu casa y a la pared es un pijama. Entonces, también tenemos esa variedad. Después tenemos la parte, perdón, la parte de ropa interior, también adulto, juvenil, infantil. Tenemos la línea de playa también acá de damas, también la parte deportiva, las calzas que está ahí atrás, ahí está mostrando. Esta es la parte de las calzas, ¿verdad? Los leggings, los shorts, short pollera. Después pasamos a lo que son las blusas, que también tenemos toda una variedad mucho más amplia que la de caballeros, como pueden ver. Verán, moda casual, día a día, para usar en la oficina, en la salida. Entonces, acá hay toda la variedad que pueden ver. Acá están los vestidos, ¿verdad? Que también es una colección que Mali siempre apuesta a los vestidos floreados, ¿verdad? Largos. Como pueden ver, tenemos toda la variedad de los vestidos. Después tenemos la parte de medias infantil, también. Ahí está mostrando a Marcelo. Y acá tenemos lo que es los jeans, joggers, calzas, pantalones de vestir, de todo, de todo. Ahí están todas las opciones, colores. Y lo que también cabe resaltar es que Malvi apunta a una moda atemporal, que son prendas, que son diseños que puede usar en todas las temporadas. O sea, no puede usar este año, el próximo año, no pasa de moda. Pero eso es una moda sin punto final, justamente por eso. Bueno, y realmente, así como nos estabas diciendo, Lucas, hay de todo. Nos estuvimos viendo para caballeros, para niños, ropa deportiva, ropa también casual, ¿verdad? Un montón de jeans. Toda una variedad que vas a poder encontrar también en Malvi. Así que te dejo a vos que hagas la invitación para conocer la tienda también y contanos, obviamente, la ubicación exacta. Bueno, están todos invitados. Este mes de noviembre estamos con 15% de descuento en toda la tienda. O sea, todo lo que ustedes vienen acá tiene 15% de descuento. Estamos ubicados en la ciudad de Lambaré, Avenida Luis María Argaña, casi felicidad. Estamos de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, horario continuado de lunes a sábado. Le esperamos. Muchísimas gracias, Lucas, por recibirnos. Nos despedimos de Malvi, que el día de hoy nos estuvo tratando súper bien. Nos mimaron un montón acá en la tienda y, obviamente, también nosotros cumplimos con recordarles que es su aniversario, que tienen 15% de descuento y que pueden pasarse ya por la sucursal de la tienda en Lambaré, que queda sobre Avenida Luis María Argaña, casi felicidad. Muchísimas gracias también al equipo de Malvi, que estuvo recibiéndonos en su casa. Felices y, ojalá, volvamos pronto, ¿eh? Volvamos pronto porque sé que tienen muchas novedades también para compartir con todos ustedes. Venus Media, siempre con vos.